Contigo Katitzel García está observando que todo esté a tono para hacernos vibrar, emocionarnos a través de esta señal Cuando lo diga la silbante mundialista en este duelo tiene Guadalajara en la posesión de la pelota Y que lindo es ver rodar el balón de la Liguilla Clausura 23 Suele tirar los centros cerrados, ahora el segundo palo de remate ¡Un gol! ¡Un gol de Chivas! El deseo de hacer presencia en el resultado, una temporada de ensueño para la dorsal número 3 lateral por izquierda Damaris Godínez abre el marcador, apenas iniciando el compromiso, 1-0 por la Chivas La ejecución de Caro Jaramillo es perfecta, es maravillosa, va a segundo posto y ahí se eleva Acheli Torres, balón en la pared con Charlín, otra vez la española, intenta el primer palo, cerca La reacción de Blanca Félix, ya lo decíamos en la previa Llevando el balón en diagonal hacia el centro, puntea la esférica para Valenzuela, 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 Valenzuela ¡Gol del rebaño! Chivas en menos de 10 minutos lo gana 2 por 0 Está sufriendo bastante la última zona de Pachuca y por velocidad, balones largos con la intención plena de aventarse un sprint increíble Bueno es lo que termina haciendo Caro Jaramillo cediendo para... El taquito para Jennifer Hermoso, una buena combinación, Charlín se le abre el espacio, Charlín... ¡Balo! El contrarremate no llega porque aparece Damaris Godínez, tenemos un partido muy entretenido, un partido de liguilla El mejor enfrentamiento en el tordeo, ya lo sabemos, Tuzas frente a Chivas Charlín Corral, la nueva de las Tuzas, poniendo el esférico ¡Otra vez el palo! El intento de nueva cuenta para Charlín, poste 2, Charlín 0 Dos para Chivas, dos postes Se prepara, ejecuta, brinca el balón, blanca Félix en dos tiempos Esa era la intención de Martha Cox Acerca a R en error a la guardameta Que corrige con un disparo de mucha potencia Tiene que hacer una breve pausa Alice Soto con un tremendo centro remate ¿Dónde está Jennifer Hermoso participando en todo lo ancho del terreno de juego por el centro? Alice, hay un hueco, Alice, disparo, golazo, golazo ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Niña de oro! ¡Una pintura! ¡Es poesía sin palabras! ¡Golazo de la 26! ¡El 1 para Pachuca! ¡2 para Chivas! ¡En menos de 20! Ya lo había intentado a Charlin Corral en dos ocasiones Y los dos balones fueron al palo Pero ahora se anima la de Salamanca, Guanajuato Con ese número 26 a pegarle de media distancia Imposible para Blanca Félix ¿Dónde se la puso? La asistencia es de Chivas Hermoso Amagaba con un disparo La deja para Ocampo La 11 con el tiro El primer palo por arriba Valenzuela en campo abierto Valenzuela en el tiro ¡Qué buen trazo para Charlin! Estas pelotas son de las que le gustan a Charlin ¡Charlin! ¡Penalte! ¡Blanca Félix! ¡Comete pela máxima! ¡Otra vez en liguilla! ¡Blanca Félix contra Jennifer Hermoso! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De Pachuca! ¡Por la obra! Se conoce la artesana Lo ejecutó perfectamente Intentó engañar a Blanca Félix Que ya no alcanza a reaccionar Dos por dos Al 43 Aguantó lo más que pudo Blanca Félix Pero al final la ejecución es perfecta De Jennifer Hermoso Le mete Es la parte interna, ¿no? Del pie izquierdo Sin duda bastante Blanca no sabe realmente para qué Pero pisa Jennifer Hermoso La redondita Comparte para Charlin Charlin eleva la esfera Y vamos a ver si aprovechan ¡Balón por el centro! ¡Atención! Atacan tres Defienden dos ¡Balón para Charlin! ¡Charlin! ¡Charlin! ¡Circa! Del manual de la contra Perfecta Pachuca estaba dibujando Una pintura Más Y se perdió ese duelo Centro peligroso ¡El remate por un lado! Aparece la llegada De la Chivas Rayadas Del Guadalajara Pero no cuenta Con la dirección Para manifestarse Esto se mantiene Se extiende Alicha Cervantes En cortito Para Karo Jaramillo 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 Busca el espacio Jaramillo con el disparo Jaramillo con el ensayo Cercano Y la buena intervención Fantástica De parte de Estefany Barreras Se hizo gigantesca Debajo En los tres palos blancos Y es genial Vamos a ver cómo decide Jaramillo Por arriba De la portería De Barreras El tema acá Es que ya se continuó Queda dentro del área Ocampo amaga Ocampo Al primer palo Como la Alicia En una buena combinación Jaramillo Vanó para la Rata Vázquez Sale la guardameta Con todo ¡Qué buena salida De Barreras! ¡Qué buen disparo De parte de Karo Jaramillo Este es la Insiste Anhela Rata Vázquez La deja para Jaramillo Jaramillo intenta sorprender ¡Por un lado! El ensayo estéril De la dorsal número 8 Y el lanza de la guardaca Es pegadita De parte de Martínez Charlín Levanta la esférica El remate no llega Jennifer la buscaba Sale Blanca Félix La deja Díaz ¡Díaz! ¡Codines! ¡Le pone El pecho a la bala! Y mantiene con vida Guadalajara Y dice No, tú subes Tú subes Vamos a ver Se queda mano a mano Balón al área Retrasa para esta Que es Montoya Pone un muy buen centro Un remate Que va a la puerta Y una buena Atacada de Barreras Te echa El servicio De Montoya Espera Jaramillo Perfil izquierdo Centro venenoso Gran salida No se habían incorporado Tanto ¿No? Al ataque Como de repente Lo suelen hacer Por supuesto Que tienen Muchísimo trabajo En la zona La deja para Carla Nieto Que le ha pegado A la puerta ¡Carla! ¡Nieto con el tiro Por un lado! Minutos Se llama Marta Cox Prefiere la jugada Individual Tiene velocidad ¡Charlín! ¡Blanca! ¡Felix! 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 ¡Rogado! ¡Pachuca! ¡La tiene Jennifer! ¡Blanca Félix! ¡Felix! ¡Contra remate! ¡La defensa! en el centro Alicia Cervantes disparo barrera Apachuca, servicio al primer palo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pachuca! Rubi Soto dentro del área Marco Campos Rubi con el centro ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chivas! No existe gran talento sin gran voluntad ¡Eso es lo que tiene el rebaño sagrado! ¡Voluntad! ¡Corazón! ¡Alma! ¡Caro! ¡Garamillo! 4-4 3-3 Ya perdí la cuenta 3-3 en esta liguilla Comienzan los cuartos de final de la Liga MX Femenil con el partido entre Pachuca recibiendo la visita de Chivas Jugarán este jueves 18 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Hidalgo En los antecedentes de este partido dice que jugaron en 12 ocasiones con 4 victorias de Pachuca 7 triunfos de Chivas y empataron en una ocasión En cuanto a goles Pachuca hizo 15 anotaciones mientras que Chivas anotó 22 goles Como dato adicional tenemos que Chivas solo perdió uno de sus últimos 6 partidos contra el Pachuca y eso suma 4 victorias para el equipo rojiblanco y un empate Veremos que equipo saca ventaja en este partido de ida ya que el partido de vuelta se jugará el domingo en el Estadio Akron Esto por hoy Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!